Música Hola que tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo videoblog y bueno como ya lo vieron en el titulo del video hoy vamos a hablar acerca de que es lo que necesitas llevar en tu primer salida en bicicleta especificamente bicicleta de montaña Música y bueno este video va dirigido para todos aquellos que se están iniciando en el mundo del ciclismo de montaña del mountain bike para principiantes lo primero que necesitas pues obviamente es tu bicicleta sea cual sea la bicicleta que tengas o que estés a punto de comprarte o aquella que tienes ahí en el garage con cualquier bicicleta puedes comenzar obviamente entre mejor, entre más pues cara, entre más costosa sea la bicicleta pues mejores prestaciones tendrá y menos cosas de que preocuparte así que sea cual sea la bicicleta con esa puedes empezar segunda cosa que necesitas llevar y que es parte fundamental es parte de la bicicleta y es el casco el casco es sumamente necesario si quieres practicar ciclismo cualquier caída que tengas, créame, no vas a tener la fuerza suficiente en tu cuello como para controlarlo y que tu cabeza no toque el suelo o cualquier superficie donde estés rodando así que es necesario, es parte fundamental de la bicicleta nunca, nunca jamás en la vida salgas sin casco úsalo tercera cosa que necesitas para tu salida en bicicleta guantes guantes son muy necesarios te van a ayudar a que con el sudor no se te resbale tus manos del manillar aparte los hay completos y los hay así de esta forma si te llegas a caer, si llegas a tener un accidente pues lo primero que haces es meter las manos y créame, no quieres que tus manos acaben todas raspadas, todas peladas así que los guantes pueden ser de gran ayuda así que úsalos cuarta cosa que necesitas son unas gafas, unos lentes de sol la verdad te van a ayudar bastante cuando hay muchísimo, muchísimo sol pues obviamente tienes la protección en tus ojos y aparte de eso, cuando andas en montaña pues normalmente hay polvo, hay tierra, incluso animalitos que te pueden meter en los ojos, te pueden lastimar así que siempre usa gafas quinta cosa que necesitas, ropa cómoda hay ropa específica que es para ciclismo pero como estamos hablando acerca de la primer salida en bicicleta de nivel principiante no nos vamos a meter a detalle simplemente usa ropa deportiva usa ropa cómoda ropa que te pueda proteger también del sol tenis, cómodos y pues lo más cómodo que puedas ir porque vas a pedalear, vas a sudar y vas a estar varios minutos, varias horas arriba de tu bicicleta sexta cosa que necesitas portavidones son estos accesorios que están aquí esto son los portavidones que no vienen, normalmente no vienen incluidos en ninguna bicicleta así que vas a tener que comprarlos en cualquier tienda de ciclismo para que pues puedas llevar los bidones que sería la siguiente recomendación que tienes que llevar bidones con agua es muy necesario que cargues agua de hecho cuando andas en bicicleta normalmente pues con el aire tu sudor se va secando y aparentemente no va sudando si va sudando lo que pasa es que se va evaporando y pues te vas deshidratando entonces requieres hidratación así que pues hay varios modelos de bidones hay varios tipos incluso una botella con agua puedes llevar pero nunca salgas sin agua octava recomendación es siempre lleva una cámara de repuesto yo la llevo aquí en esta bolsita aquí la llevo yo hay de varios modelos la puedes llevar en una bolsita de este tipo la puedes llevar en una mochila en una bolsa tipo cangurera en cualquier en cualquier lugar siempre lleva una cámara porque pues estamos expuestos a poncharnos a ponchar la llanta de la bici no quieres poncharte estando a 10 kilómetros de casa a 20 kilómetros de casa a 5 kilómetros de casa imagínate entonces siempre lleva una cámara de repuesto aquí está la cámara de repuesto también llevo espátulas que son para sacar las llantas si quieres que te haga un video acerca de como reponer una cámara como parcharla incluso pues déjamelo aquí en los comentarios y pronto lo podemos hacer y bueno te ponchaste llevas tu cámara de repuesto llevas tus espátulas ya sacaste la llanta y todo pero como la inflas necesitas una mini bomba una bomba portable yo llevo esta que pues trae aquí para medir la presión de las llantas para medir la presión en la que estás inflando entonces esta se pone aquí y aquí va sujeta hay varios modelos tú puedes escoger el que tú quieras pero sí te recomiendo que salgas con una bomba pues para complementar tu kit de reparación de llantas en caso de que te ponches tienes tu cámara tus espátulas y tu mini bomba por último si eres muy muy exigente pues también puedes incluir un ciclo computador en tu bicicleta bicicleta como este este es de la marca Wahoo es el modelo Element Mini no vamos a entrar en detalle no quiero hablar de marcas específicas puedes checar la marca que más te guste hay muchísimos muchísimos modelos en línea y en cualquier tienda de ciclismo así que pues si eres exigente esto no es tan necesario pero si eres exigente puedes incluirlo en tu kit de ciclismo y bueno hasta aquí vamos a dejar este video espero te haya gustado te haya servido si fue así dame un like si tienes algún amigo o amiga interesada en iniciarse en el mundo del ciclismo compártelo este video espero le sea de utilidad y pues puedes preguntar todo lo que quieras comentar todo lo que quieras suscríbete y nos estamos viendo en un video nuevo chao chau chau